Yo lo cogí en serio y lo cogí te achiste Hoy mi cama ya no se moja Dejaste mi vida a toda esa loja Cómo quieres que vuelva pa' atrás Y ya me di cuenta que no volverás Yo sé que te fallé, baby Perdón, lo siento A ti me acostumbré Y extraño tu cuerpo Oh, oh, oh Yeah, yeah Cuánto me duele pensar Ah, que tú Nunca volverás Sé que la vida viene y va Y me muero si tú no estás Cuánto me duele pensar Que tú nunca volverás Sé que la vida viene y va Y me muero si tú no estás Sin ti yo me siento desecho Siento una herida por dentro Dime qué me has hecho Me siento incompleto Sin ti yo me...